No hay que saber conectarlo Hola, saludos, espero que se vayan conectando. Tengo aquí varios colores. Tengo aquí varios colores. Saludos, vayan compartiendo el video. Espero un poquito más para comenzar a darle el procedimiento de cómo hacer el sirope. Vamos a estarle decorando uno de los cakes que hicimos ayer. Algo sencillito, frosting es simplemente para darle la técnica que yo utilizo para mojar los cakes. Es bien fácil, es bueno, tiene muy buen sabor. Vamos a esperar que se sigan conectando los demás. Para luego comenzar con el tutorial de cómo mojar el cake. En este caso, yo voy a hacer un cake relleno, lo voy a mojar. Saludos. Este, lo voy a mojar de otro tipo de forma. Que esta forma lo que lo mojo es que lo mojo como una brocha. En dado caso que no vayan a hacer el cake relleno, les voy a enseñar otra técnica también. Para... Para que vean como cuando no van a hacer el cake así alto y no necesariamente tienen que cortarlo para mojarlo. Para que le quede parejito mojado. Quedan compartirnos el video, compartan el video para que lleguen a más personas. en este vídeo, compartan el video para que se sigan... y si va llegando a más gente pero un poquito hasta las 7 y media que le di ahora a las 7 y media para que estemos todos aquí vamos, saludos, saludos a toditos, buenas noches mi nombre es El Chef Otero hoy vamos a estar decorando el cake y enseñándoles a hacerle el sirop para el cake les explico las cosas también del sirop el sirop no necesariamente lo tienen que hacer con el licor que yo utilizo es depende del sabor que le vayan a dar al cake usted utiliza el licor y el sabor que le vaya a dar al sirop el sirop es lo que le da el sabor realmente al cake y si lo van a hacer, por un ejemplo si lo van a hacer de naranja pueden usar el licor de naranja si lo van a hacer de pistacho buscan un licor que sea parecido al pistacho dependiendo del sabor que le vayan a dar este cake se puede pintar también la masa se puede pintar hacerse de diferentes colores queda muy bueno, no le pasa nada queda igual pueden hacer muchas cosas con esto esta receta es bien buena bien, sigan compartiendo el video, sigan esperando aquí que belleza a las chicas que intentaron que practicaron el tutorial de ayer que me muestren luego fotos de los cakes espero que les haya gustado esa receta el próximo proyecto que estaré haciendo va a ser, vamos a hacer una, por ahí vamos a hacer una receta de churro no solamente cake, vamos a hacer varias cosas tengo churros, tengo una de fresh mangarrón por ahí que estoy seteando podemos hacer helados también paletas como varias cositas también puedo hacer un tutorial de diferentes entremeses que podemos hacer también para cualquier tipo de actividades como del plato de corte frío como dulce y macarrón bark y cosas así bueno, le voy a comenzar ya creo que hay varios por ahí vamos a comenzar voy a, sigan compartiendo el video voy a mostrarles como los ingredientes para el syrup voy a retirar un momento el cake para presentarles los ingredientes tengo un syrup previamente ya hecho lo tengo aquí esto es lo que vamos a utilizar para para este syrup para cogiendo agua aquí tengo dos tazas de agua dos tazas de agua por taza y media de azúcar granulada siempre que hagan un syrup lo pueden hacer de esta siguiente manera o lo pueden hacer si son dos tazas de azúcar dos tazas de 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 agua en mi caso no me gusta que el syrup sea muy dulce no me gusta que el cake quede extremadamente dulce que eso es lo que pasa mucho cuando hacemos el simple syrup que tiende a ser muy dulce y el cake tiene frosting a veces le ponemos mermelada le ponemos la pasta y tiende a empalagar y a mi por ejemplo no me gusta que el cake empalagre me gusta disfrutarme el cake que sea una cosa bien buena que no que me pueda comer otro pedazo que me invite a a comerme otro pedazo y no me quede empalagoso pues bueno aquí tengo taza y media de azúcar granulada dos tazas de agua tengo licor de almendra de disarono que puede ser amaretto puede ser frangélico puede ser licor de su preferencia en este caso voy a utilizar disarono tengo la vainilla que les mostré ayer y tengo emulsión de almendra esto es bien fácil una cacerolita van a vertir el agua la taza y media de azúcar le vamos a agregar yo le voy a agregar dos cucharadas de licor en este caso el licor de almendra estoy utilizando disarono es importante que me habían preguntado también que si cuando el cake se moja se fermenta que si se fermenta si está mucho tiempo afuera es dependiendo del licor que utilice les explico dado caso mucha gente moja el cake con brandy brandy de emulsión que viene así tiende a fermentar los cakes puede ser un brandy que sea licor real o puede ser un amaretto tiene que ser licor real una vez que tu utilices los productos emulsificados por ejemplo el brandy que viene en extracto y eso eso tiende a tiende a fermentar el cake le voy a agregar una cucharadita una cucharada que diga de emulsión de almendra y una de vainilla y ya tenemos aquí el siro simplemente lo voy a colocar ahora en la estufa dejar que hierva como 3 o 4 minutos una vez que hierva y se disuelva el azúcar ya está listo el siro importante para el siro si vas a hacer el cake relleno si vas a rellenar el cake como yo voy a hacer hoy el siro no puede estar caliente porque una vez que tu le pongas el buttercream y lo pongas el relleno el cake se tiende a calentar y cuando lo montes las capas se te va a a desmontar el cake y no se te va a hacer un plegote y no va a salir como se supone y para mojar el cake regular importante debe estar ni muy caliente ni muy frío a temperatura temperatura ambiente ahora lo voy a colocar el estufo lo voy a dejar el cake hierva por lo menos 3 o 4 minutos lo apago dejo que repose y ya tengo el siro para mojar el cake es algo bien fácil compartan el video si no comparten el video ya les mostré como se hace el siro luego pongo la receta como tal para que la tengan ya el video el siro es algo bien fácil vamos para el siguiente paso que es decorar el cake yo tengo un siro ya reposado aquí yo tengo un siro ya listo frío para el cake de hoy yo siempre comienzo a cortar el cake tengo un bread knife importante si van a cortar el cake para rellenar utilicen un cuchillo que sea de pan o sea para cortar el bizcocho que tenga más o menos estos dientes así tenga dientes para que se le haga más cómodo miren ese cake como queda por dentro ese poncito con joso bien cocido una textura bonita para este cake tengo aquí una brocha nueva que siempre utilizo solamente para hacer cake no lo utilizo para pintar ni para otra más una brocha de cocina mojo mi brocha comienzo a mojar el cake compartan el video mi gente para que llegue más personas y voy mojando poco a poco el cake con la brocha mi gente casi no puedo ver los comentarios porque tengo la pantalla de mi celular está un poco media rota pero luego me siento con calma y le contesto y cualquier duda que tenga la receta del bizcocho la receta del bizcocho está en el video de ayer y también está posteada en la página denle like a la página compartan compartan el video pues voy mojando poco a poco para que se me moje para que quede parejito mojo un poquito los bordes una vez que ya esté mojado a mi me gusta este lo vamos a rellenar del mismo frosting que utilizamos ayer que pasa a mi me gusta que si voy a utilizar el frosting para que no me sepa solamente el frosting darle un toquecito de más voy a utilizar mermelada de strawberry una mermelada puede ser de su preferencia en este caso yo voy a utilizar mermelada de strawberry antes de colocar el frosting y bien poquito no es no es para que se bañe el cake no es un poquito de mermelada para que tenga un sabor diferente bien me voy a acercarle la cámara para que vayan viendo un poquito de mermelada no le puse mucha sino un poquito y voy a mostrarle aquí el syrup como va va comenzando a hervir una vez que hierva como 3 o 4 minutos ya está está listo el syrup para ponerlo ahí para que vean un poquito más mejor voy a buscar el frosting tengo mi frosting que hice ayer ya los tengo en manga pintado que hicieron y que hicieron o este si ya esta ya el cielo esta hirviendo esta ya dando el olorcito y sigo el mismo procedimiento vuelvo y mojo el cake vuelvo y lo mojo mojando poco a poco compartan el video mi gente compártelo para que llegue a más personas me pregunta Willy si no me hago una pregunta que tenga alguno de ellos déjenme mostrarla aquí para que vean el chesco esta la mando a buscar por internet este chesco ya ve el sex uniform ya ya se tiró del fuego lo dejo ahí reposar y ya esta listo mi firo volvemos aca donde estaba la moja ahí el cake vamos a poner un poquito más de mermelada pregunta que fue la diferencia de calentar el cielo en el fronza o en el estufa para mi es lo mismo pero me gusta más el estufa porque estoy más seguro de que llegó al punto del bol la azúcar la azúcar se disolvió bien tiende a ser mejor no recomiendo hacer muchas cosas en el microondas espérate que acá no se ve que paso aquí se me viró la cámara ahí está ahí está se me había ido la cámara espérame en esa espérame en esa son cosas que pasan en vivo mi gente si ya la viré fue que se me había virado tampoco me gusta ponerle mucho un montón de buttercream porque también le voy a ponerle afuera son varias capas que ya está mojadito tampoco tiene que tener un exceso de de relleno ¿por qué está mojando este? pues hice un simple syrup para para mojarlo y volvemos a hacer lo mismo que hicimos ahorita sigo mojando el cake con la brochita le voy a mostrar si no uso relleno tengo otro cake adicional que fue lo que hicimos ayer y le voy a estar mostrando como es que se moja si no voy a utilizar relleno en mi caso acá me piden mucho el cake relleno pues lo hago de esta forma y queda mi gente queda bien mojadito aunque no lo crean que piensa mira está pintando con la brocha queda bien 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 mojadito y esta es la última prácticamente la última capa a los que se conectaron nuevo compartan el video aquí le estoy echando mermelada porque le voy a poner buttercream y no me gusta solamente ponerle el buttercream no es muy bueno no es muy divertido como es la palabra no me sabe entonces buscamos algo que sepa bueno que vamos a poner la última capa de que no es muy bueno Vamos a ponerle la última capita, mirado, de esta forma. Este es el sabor de estrovere. La mermelada que le estoy colocando es de sabor de estrovere. Vamos a ponerle el sabor de estrovere. Sí, voy a poner la receta. Para los ingredientes del siro, los que me están preguntando, ya colocar la receta del siro. Vamos a ponerlo con el procedimiento. Qué lindo está quedando, ¿lo ven? Bien. Un parejito. Déjenme un segundo a lo que cojo un poquito más del frosting. Bien. 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 Saludas. ¿Saludas? Aquí estoy. le ganamos un poquito mas del frosting para comenzar a cubrirlo a veces un poquito se cayó ahi eso no importa esto lo vamos a utilizar comparte el video mi gente y 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 a quedarnos. Salud a toditos, va quedando bonito. Este frosting yo le digo que esto es una cosa espectacular este frosting. Se quito el exceso de abajo. Voy limpiando. Voy recogiendo lo que no voy a utilizar aquí. Ve que también no le queda con mucho con mucha costra del cake. Este es el primer frosting que le doy, la primera fase del frosting que le doy. Y no me le queda con mucho como le digo, como la costrita del cake que se le pega la mayoría del tiempo. Con eso no me queda. Y es porque de la forma que hago el cake que lo no me arreglarle algo que tiene aquí. Tiene uno de esos por aquí, una fallita. Y ahí quedó. Este frosting es, te digo, un éxito, un éxito. Saludos. Compartan el video, vamos a la la siguiente fase con unos colores que voy a hacer. Tengo aquí los colores. Empiezo la espátula. Venla aquí. Toma el asiento por aquí. que ahora vamos a la parte a la parte buena. Este cake tengo varios colores. Tengo amarillo. Tengo verde. Tengo azul. Tengo morado. Y tengo un poco de negro. Voy a comenzar poniendo un poquito de morado. Solito. Amarillo. Verde. Y bien poquito de negro. ¿Qué voy a hacer con él? Vele, puse ahí esos colores. Con la espátula. Tengo que hacerlo de este lado que se me hace más fácil a mí. Y ya está. Voy jalando para arriba. Lo voy a hacer como marmoleado. Y vuelvo. Y hacia arriba. Voy a ponerle primero amarillo. Y este. cero. Y el negro. Morado. ¡Vamos! Vean cómo va quedando. Ahí estamos mostrando, voy a hacerlo más rápido para que vayan. Debe pasarle el espalda, lo demuestro rapidito. Ahí me cogieron, la técnica no me acuerdo el nombre, ahora mismo, pero tan pronto la tenga el nombre exacto, para no decirle un disparate, se lo voy a decir, porque ahora mismo no me acuerdo la técnica. Esta me la pillaron hace poco en el trabajo, la vi, me gustó y ahora estoy aquí de nuevo haciéndola. Ya, un segundito para mostrarle cómo es que la hago. Estoy haciéndola aquí rapidito. El patrón no necesariamente de los colores, tiene que ser igual, vean, como siempre lo pones, puede ser diferente, esa es la idea de esto, que se vea algo único, diferente, algo creativo. No le estoy poniendo mucho frosting tampoco. Si ya ven, le estoy poniendo bien poquito. Se lo quito las bolitas primero, para luego mostrarle ahora, cuando le pase la paleta, para que vean cómo es que lo hago. Poné este negro arriba. A mí me falta poquito para mostrarle. Azul. Noreca. Verde. Verde. Con el negro. Violeta. Azul. Y el verde. Tengo aquí, un pequeño reguero, déjame limpiarlo, porque yo, con el embarrillo y el reguero de frosting no puedo trabajar. Unas más. Unas más. Unas más. Le muestro, vean, vean que puse aquí, acercarlo un poquito, le puse los tres colores, los colores diferentes, en la parte de abajo. Ahora con la paleta, con una espatulita, cojo, presiono y jalo hacia arriba. Y vuelvo al ladito, y vuelvo y jalo hacia arriba. Y sigo el patrón. Y sigo pintando el cake. Un momento, limpio el espadro, para que no se me dañe. Lo ubico rijo. Me quito el exceso. Voy corriendo. Y vean como va quedando el cake. En este caso lo hice con tres, con, tengo como cuatro colores, cinco colores diferentes. Pero, no necesariamente tienen que hacerlo con muchos colores. ¿Qué? Hoy quiero hacerlo de varios colores. Pero, lo pueden hacer de, de un solo color o de dos colores, como más le guste. un poco. Y, por que las colores no se le gustan. Vamos. Vamos. Añadito. Vamos. Vamos. Gracias. ¿Ves cómo va a quedarnos? Dale, le arreglo el borde de arriba. Arriba no me preocupo mucho porque le voy a poner unas flores que tengo. Miren qué bonito queda. Compartan el video. Ya esto está, miren. ¿Vieron qué fácil lo hice? Rápido. Y esto está al otro lado como uno dice. En este caso voy a usar flores naturales. No les recomiendo mucho las flores naturales. Me gusta más usar que sean comestibles. Pero en este caso no tengo tiempo para hacer flores. Salí del trabajo y vine a compartir esto con ustedes. Importante, siempre cuban los tallos de las flores. No las pongan directo. Verifiquen si las flores tienen pesticidas. Porque no es muy bueno que se coloque un producto que no sea comestible directo de algo que sea comestible. Porque no es muy agradable y no es muy saludable tampoco. Importante con los pesticidas y las flores. Siempre pregúntenle a los proveedores de flores naturales si tienen algún tipo de pesticida. Porque es bien importante saber eso para no correr el riesgo de una demanda. De que un cliente se vaya a envenenar con pesticidas. O sea, le leggo algún tipo de flores y le coloquemos al cake. Siempre es importante saber todo ese tipo de detalles. Bueno, voy a proceder con la decoración del cake para que... ¿Están preguntando si sirve ya el sirope? Si, ya hice el sirope. Tengo hoy unos reposando. Estas son las florecitas que tengo aquí que le voy a colocar. Acá el papel plástico. Acá mi tijera. Por acá. Y luego de la flor. Ya, después. La croncita que le voy a poner. Voyas a poner las flores. Voyas a poner. Lo voy a poner, que es que lo voy a hacer. Y luego lo voy a poner. Y luego, lo voy a poner. Voy a utilizar esto. Ah, importante. Ver que cubrí la flor bien cubierta. Está bastante arriba. Con papel plástico para que no... Va quedando, va quedando. Voy abriendo un poquito más la rosa. Estaba medio cerrada. Le quité los pétalos a los huevos. Estaba medio cerrada. Estaba medio cerrada. Gente, sigan compartiendo el video. Estamos aquí decorando el cake que hicimos ayer. Ya lo mojamos. Ahorita les voy a estar mostrando como... Como vamos a ver el que no se hizo relleno. Y aquí colocándole lo... ... ... ... ... ... ... ... ¿Para qué? ¿Para acelerar? ¿Solvete para? Yo utilizo sorbetos, pero a veces los utilizo cuando los voy a montar uno encima de otro O palos de madera En este caso estoy utilizando uno de los instrumentos de brega con la pasta Para hacerle los rotitos En este caso me cayeron aquí unas florecitas Los voy a sacar Luego les voy a mostrar cómo va a quedar el cake Se tomó un poco de trabajo para que quede bonito Voy a cubrir la piel Picarlo un poquito Esta está muy alta Esta la voy a poner como por aquí Tengo po' ¡Oh! Dando un poco de trabajo al plástico, pues se pegó. ¡Oh! Compartan el video, mi gente. ¡Oh! No me gusta cómo se ve ahí. Voy a dar para un saquillo de la escalera. ¡Oh, amor! Y ya está Voy a ir mostrando ya como está quedando Un par de minutitos, déjame colocarle las últimas flores Leyendo los comentarios Y ya está Y ya está Y ya está Dependiendo del sitio Si son cerca de mi y se los puedo entregar Y puedo cumplirles y la fecha pues Pues si las hace esto Voy a mostrarles De arriba Todavía no lo he terminado Voy a hacerle unas cositas más Los bolecitos Para que no se me Para tapar un poco Para tapar un poco Donde inserté las flores Y hacerle algo con una manga Ahora Y ya está Y ya está Y ya está Voy a ir mostrando de nuevo La M1 Voy a irroe uh 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 né uh 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 Gracias. 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 Estoy haciendo de los bordes. Está un poco duro porque tengo Tres mangas diferentes En la misma manga Está un poquito duro Voy a mostrarlo aquí Gracias por la sugerencia Pero Como les explico Esto lo estoy haciendo para darle un poquito de mis conocimientos No lo hago para que Tomen controversia Ni nada de esto Soy pastelero No me dedico a hacer cake Soy profesional en la repostería Fui profesor de esto Actualmente no me dedico a hacer cake Llevo mucho tiempo sin hacer cake Trabajo actualmente Para Para el Wall of Historia Que es una de las cadenas más El hotel más caro De la cadena Hilton Y nada Yo acepto todas las críticas Contructivas No soy el mejor No soy perfecto Y solamente pues Y solamente pues Y solamente pues Y solamente pues Y si las flores son naturales Y si las flores son naturales Y al contrario Digo algo que Soy bien honesto y bien sincero Contrario de otros reposteros Que cobran sus cursos Online Yo hago esto gratis Lo hago porque Soy una persona que me gusta compartir lo que sé Me gusta Me agrada mucho Que la gente pueda Decirme Aprendí un poquito de De él No soy el mejor repostero No soy perfecto No soy Una persona que Que tengo un ego alto No Es una persona sencilla Humilde Y Me gusta lo que hago Y al que no le guste pues No me molesta Si no le gusta Al que a uno no le gusta mi trabajo pues No tengo ningún tipo de problema con eso Cada cual tiene su opinión Y soy diverso en esa situación Este es mi segundo live Que hago Compartiendole Primero Pues el de ayer Que compartí mi receta De Este es mi cake Este es el segundo que hago El segundo live Que hago Decorando el cake Que hicimos ayer Y Mostrándole Un poquito De lo que yo sé hacer Y nada Me alegra Que muchos hayan Tomado ayer Que vi que Algunos tomaron La El tutorial Y se pusieron a practicarlo Si Voy a Voy a hacer ahora El otro bizcocho También Para el otro cake Para que Vean como es que Se moja Sin Sin Tenerlo que rellenar Lo voy a sacar ahora Lo tengo en la nevera Déjame recogerlo Un poquito aquí Este Y nada Este Estoy muy agradecido Con los que Con los comentarios Y con lo que me han dicho Tomando un descansito Porque yo llevo Desde las 5 de la mañana Trabajando Tengo dos trabajos Y Estoy con un receso Para seguir con ustedes Y mostrarles El siguiente cake Yo salí de mi trabajo Corriendo Para las chicas Que me dicen Que tengan a todos redes Yo salí corriendo De mi trabajo A las 5 y 45 Venir a cocinar En mi casa Para luego Compartir con ustedes Tengan siempre Eso en consideración Y tengan siempre Eso en cuenta Y el que sepa Un poquito más que yo Que haga lo mismo Compartan sus conocimientos Compartan Que sepa Que compartan Bueno voy a Mostrarles Este cake Aproximadamente Yo lo venderé Lo vendo Entre 50 Así pequeñito Entre 50 De 45 dólares A 50 dólares Como he hecho Un frosting No me tomo eso Ese es más o menos El precio Gracias Miguel Que de ti He aprendido Un montón Y por ahí Está mi amiguito Miguel Que es Un éxito En Haciendo cake Soy nuevo En esto Un tiempo Día Un tiempo Fui profesor De instituto De banca Y comercio Llevaba mucho Tiempo Sin Sin trabajar Como tal Lo que es La repostería Bueno Sin trabajar Como tal La pastelería Que es lo que digo La pastelería Porque Repostería Como tal Trabajo Que son Postres Finos Otro tipo De postres Son bien Diferentes Lo voy a sacar Para sacar El otro cake Voy a recoger Un poquito Para continuar Lo que voy a utilizar Después de que No voy a utilizar Nada De esto Para Naturar En este caso Busco un molde Porque Porque No quiero Hacer Un desastre Y es mejor Siempre Si Tiene Un molde Que sea Un poquito Más Grande Del cake Es mucho Perferible Hay gente Que lo moja Diferente Esta es La manera La manera De como Yo lo hago Como a mi Se me hace Más fácil Espero Que le guste Ya tengo Tengo el cake Aquí Hicimos ayer Previamente Hecho Lo voy a voltear Le voy a quitar El cartón Tengo un palillito De pincho Un palillito Comienzo Comienzo A Perforarle El palillo Poco a poco Sele un poquito De rotito Con el palito Tengo el siro Que hicimos Ahorita Voy a comenzar Echarle el siro Poquito a poco Dándole vuelta Me voy mojando Hay diferentes Tipos de técnicas De como hacerlo Vuelvo y explico Esta es la forma Que a mi Se me hace Más fácil Me queda parejito El mojadito Del cake Me queda parejo No me quedan Partes secas No me quedan Lo mojo Bastante parejito Y lo voy dando Vuelto Comienzo Desde el borde Hacia adentro Hacia el centro Comienzo Con los bordes Y luego Hacia el centro Y vuelvo Con los palitos Si un vas Chupando el siro Voy marcando De nuevo Con los palitos Para que llegue Más profundo El siro Lo voy mojando Lo voy mostrando Mostrando Que vamos Ando parejo Se me les fue un canto El bizcocho Ahí cuando Le quite El Si el bizcocho Yo lo tenía En la nevera Yo lo mojé En la parte De abajo Ahora Como les explico El cake marca Si ve Donde no tiene Líquido Está marcando Hasta donde Está mojado Siempre marca Donde tiene líquido Donde no tiene líquido Va a marcar Ahora vuelvo Lo mismo que hice ahorita Pero de la parte De arriba Vuelvo y lo hago Da unos rotitos Con un palito Y le voy a incorporar Un poquito El siro También pueden utilizar La brocha Pero Yo voy a utilizar Luego Más adelante La brochita Para mostrarle Para mojarle Por la parte De afuera Luego le voy a cortar Un pedazo Para que vean Como queda Como queda Todo el mundo Tiene su Su forma De como hacerlo Esta es la mía A mi me gusta De esta forma Cada cual Cada repostero Pues tiene su Su parecer Su opinión Como hacerlo Es como De su preferencia Es como todo Como uno dice A los gustos Los colores Voy a mostrarlo Voy a mostrarle Aquí algo Ve que tiene El líquido En el centro Yo voy incorporando El palito Ve Y va Sucionando El El líquido Se va Incorporando Se va Penetrando El líquido Yo lo mojé De dos Maneras Maneras Distintas Lo volteé Pues como El cake Es bien alto Tiende a mojarse Una parte Y la otra Me queda Me queda Sego Ya el cake Ya no le hace falta Más syrup Ya tenía un poco De siro Que le está saliendo Él va a botar El exceso Todo este cake Usa la brocha Ahora Si soy puertorriqueño Soy de Fajardo Puerto Rico Criado y Nacido en Fajardo Llevo dos años En la Florida Cuatro años En la Florida Pero soy De una soledad Puerto Riqueña Y repito Soy chef Y pastelero Actualmente Trabajo En la cocina Como tal No trabajo En la pastelería Necesito Mojarle un poquito Los Los bordes Para que me quede Bien mojadito Bien parejito ¿Se puede mojar Con el bizcocho Caliente? Si Se puede mojar Con el bizcocho No tan caliente Yo no lo mojo Muy caliente Porque eso También Una de las razones De que Se fermenten Una de las razones De que los bizcochos Se fermenten Es cuando También Incorporamos Lo hacemos Bien caliente Tiende a Hacer un contraste Un choque de temperatura Y tiende a fermentar Que eso También es Algo que lo tienen Que tener en cuenta El siro si me gusta Echarlo frío No me gusta Echarlo caliente Hay gente Que Como le repito Es al gusto Hay gente Que le gusta El siro Caliente Hay otro Que le gusta Frío Bien Ya cortan Un pedazo A esto Para que vean Como quedó Miren Miren Como está Bien mojadito Lo ven Está bien Mirad Bien mojadito Ahí se le ve el líquido El centro Está mojadito También Todo está mojadito Que no era Perfecto Mojadito Ahora Una molidita A probarlo No es por nada Pero Esto es espectacular Bien mojadito Se deshace la boca Ah bueno Si están cerca Lo que quieran Pueden buscarlo Porque Lo más Lo más cómico De estos tutoriales Que yo hago los cakes Y luego Los tengo que Llamar a mi vecino Mira Ven a buscar El cake O cuando estoy aburrido Los hago Ya Me los llevo Para el trabajo Actualmente Tengo uno Que había hecho Anteriormente Y Esto Los tengo que Ahora repartir Los Vieron Como quedó Quedó Mojadito Yo acabo De mojar Ahora Para los que No vieron Voy a dejar otro Pedazo Aquí Porque Al mismo Lo quitaron Un Que Era Su Humedad Bien Mojadito Bueno Residuos En el área De Davin Por Florida Que Cerca de Si Ya ven Por Florida Cerca de Kisimi Cerca de Poesiana Lado de Hain City Estoy En En Plane De dar Un tutorial En mi casa A los Interesados Que estén Cerca del Área No va a ser Muy costoso Tampoco Va a ser Algo Sencillo Simplemente Para compartir Un poco De lo que sea Lo poquito que sea Compartirlo con ustedes Que esto es lo que Que esto es lo que Debemos hacer Todos los reposteros Todos los pasteleros Todos los chefs Todos los profesionales De la cocina Debemos hacer esto No No llenarnos Del ego De que yo lo sé Soy el mejor No Uno es bueno Cuando uno comparte Lo que uno sabe Ahí es que se dedica Quien es uno De verdad Si uno es bueno O es malo Ahí es que Cuando tú Aprende a compartir Tus conocimientos Y a saber Lo que sabes Y no ser Creído Es la palabra No ser creído Como que yo soy El mejor Y llenarte De ese ego Te caen muchas bendiciones Te caen muchas cosas buenas Te caen muchas oportunidades Buenas Este Yo a todos ustedes Los que sepan Que ya hacen cake Y los que no hagan Los que estén empezando Nuevo Yo lo No es suelto De que compartan Lo que saben Compartan Mira De esto De esto Somos musos Y de esto Vamos a vivir musos Esto es Un negocio Que Nos ayuda Con algo extra Todito Esto es Si uno se pone A A meterle mano A esto A que Puede ser Un sustento De la familia De uno Por ejemplo Esto para mi Es un hobby Yo me dedico A la cocina Soy Me gusta la comida caliente Para mi En la repostería Un hobby Cuando tengo tiempo Lo hago Y Cuando tengo Mi tiempito Pues Comparto lo que sé Los que me conocen A mi En Si no Este bizcocho Claro que Resiste fondant Yo luego voy a hacer Una recetita O voy a hacer Otro con Con el Fondant Yo utilizo Fondant Tengo una receta De fondant De marshmallow Tengo Que luego voy a estar Compartiendo con ustedes Voy a hacer Próximamente Una receta De El pastry cream Que no sé Si ustedes lo conocen Algunos Que utilizan Bavaria Del pastry cream Es mucho mejor Que la crema Bavaria No se Deschorrea Queda mejor Una crema Bien buena Para Relleno de bizcochos Voy a estar Haciendo ganache También Voy a estar Compartiendo Luego Varias Varias recetas Y vuelvo Y repito Compartan el video Sigan Para seguir Llegando a más gente Esto yo no lo hago Como te digo Con un deseo De beneficiarme De ninguna manera Esto lo hago Yo de corazón Lo hago Por compartir Porque He visto Mucho Muchos Colegas De la repostería Que Te venden Una receta De macarons Online Y como Y como tú Vas a explicarte Como yo voy a pagar Una receta Un seminario De macarons Online Cuando Si yo no lo sé Hacer Tengo que venir Tal Directamente Para ver Como se hace El procedimiento Envolvente Como Porque es una receta Bien Complicada Aunque uno La ve en Youtube Se ve fácil Pero es Complicada Como te voy a vender La célula En Frosting Online Yo si Se hace Eso Se lo regalo Porque Las redes sociales Es algo Para Que es gratis Que uno lo hace Para compartir Los conocimientos De uno He aprendido En camino He ido aprendiendo Poco a poco Y nada La idea es Seguir aprendiendo En este camino Esto es bueno A las chicas Que están comenzando Nuevo Mira Yo comencé Desde cero Yo no sabía Hacer Ni un cake Yo Mi primer cake Me quedó Como un pudín Y poco a poco La fui practicando Y la práctica Hace la perfección La práctica Hace la perfección Esto Lo digo Lo digo así Porque yo soy así Yo soy bien Sincero Y bien honesto Y los que me conocen Saben que yo soy así Siempre he sido así Y Y le voy a ser sincero Me Me incomodo Un poco Que me criticaran ahorita Sin saber el sacrificio Que yo hago Para Para venir corriendo De mi trabajo Que trabajo a veces 16 horas Corridas Para Cumplirlo a ustedes Que le dije A las 7 y media De la noche Para cumplirlo a ustedes Para poder Enseñarles un poquito De lo que yo sé Compartirles lo que yo sé Y mucha gente No me aprecia eso Y no ven No ven eso Y no acostumbro A A Criticar Trabajo de los demás No acostumbro a A juzgar Porque Lo más lindo Que se ve En esta industria La repostería Y en la industria De cualquier industria Es Cuando Un colega Ayuda al otro colega Mira No sabes Vamos a unirnos los dos Vamos a Vamos a echarte Para adelante Si yo estoy ya Yo estoy ya bastante adelante Pues vamos a darte Ese empujoncito A ti Que te hace falta Para ir Para ir parejo Los dos en el camino Y eso Muchos no lo ven Muchos a la industria No lo ven Muchos No No le parece eso Pero yo soy de esas personas Que a mi me resbala todo Y Estoy aquí para compartir Y Platicar con ustedes Y Distraerme un poquito Si Nada Yo los voy Dejando Este Le estaré avisando Cuando va a ser El próximo Live Que voy a hacer Por el momento Tío Voy a estar ocupadito El fin de semana Este Lo voy a estar Compartiendo Fotos De mis trabajos Lo voy a estar Compartiendo Recetas Aunque no haga Vídeo en live Mucha Muchos consejos Mucha Muchas cosas nuevas Yo trabajo En mi trabajo Yo hago muchos Postres buenos Son un poco Lo que pasa Es que Esa Esa receta No las hago aquí Porque Son muy complejas Y muchos Los ingredientes No lo van a conseguir Pero pronto Estaré modificando Algunas recetas Y estaré Compartiendo Más a menudo Con ustedes Nada Aquí los dejé Con el Con el tutorial De hoy El sirope Para mojar El cake El cake Que Que Decoramos Lo que hicimos Hoy Esto fue El proyectito De hoy Espero que les haya gustado Si alguien quiere Pues Ordenar De mis cakes O Saber más Información Sobre La venta De los cakes No solamente Hago Cale Hago Servicio De cake Tenim También Este Nada Me pueden Tirar A limbo O me pueden Tirar A Che Johnny Otero También Que es Mi Otra Página Y nada Espero Que les haya gustado Y espero que esto Que les haya compartido Hoy les sirva De mucho De mucho Conocimiento Y que lo puedan Compartir más Adelante Gracias Y que tengan Una bonita noche